Los visita a Travesar. Esta vez nos visita a Bondiga. Y esta es la aventura de Pony y Alboniga 2. Especial de Año Nuevo. Comenzamos. Mañana es la batalla de las bandas. Y Alboniga y yo tenemos un plan perfecto. Permatina hace música invencible. Sí. ¿Enciende la alboniga? Ya voy. ¿Dónde está? Ahí está. Mi... Música... Play. ¿Pony, picas el botón de power? ¡Claro! Aquí van dejando sus boletos. Aquí sus botos. Y aquí repartimos autógrafos. Sí. Bueno, parece que ya tenemos la música y se llama Noche con albóndida y Pony. ¡Pam, pam, 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 pam. ¡Pam, pam, 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 pam ¡Pásame! ¡Vamos a investigar! ¡Oye! ¿Y dónde está el falde de seguridad? ¿Ahora qué hiciste? ¡Mau, ma, 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 ma! ¡Ah! Solo quería revisar y ya subiste el volumen y entonces pasó eso. ¡Mau, ma, ma! ¡Ok! ¡Ahora, tío! Estiramos el superteclado, ¿qué es eso de allá abajo? ¿Y quieren saber cómo lo tocó? ¡No! ¡Genial! ¡Un campeón de seguridad! ¡Son dos! ¡Invocar al Minion de Jalea! ¡Ahora las paquetas! ¡Ahora cómo van a vencer! ¿Algón de Johnny? ¡No, no sabemos! ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... ¡Bienvenidos a... ¡La Antigua! ¡Casa de... ¡Algón y la Pona! ¡Nos vemos! ¡Y! ¡Grietas erradas! ¡Grietas erradas! ¡Grietas erradas! ¡Ah! ¿Por qué estamos aquí? ¡Es mi casa! ¿Esta es tu pata? ¡Sí! ¿Quién no se transportó? ¡Ah, sí! ¡Las grietas! ¡Sí! Y quiero mostrarte la mejora que hice para nuestro instrumento! ¡Mi nueva máquina que transporté! ¡Parece muy pequeña, pero es una buena poderosa! ¡A ver! ¡La voy a probar! ¡Cring! 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 ¡A ver! ¡Helio! ¡Sister! ¡De... ¡De... ¡Water! ¡De... ¡Abo... ¡De... ¡Streeter! ¡Oh! ¡Win... ¡The sky! ¡Cong! ¡Fall! Creo que eso no es suficiente para que lo sepas! ¡Sí! ¡Cacayón! ¡Alguien está llegando también de la grieta! ¡Cin! 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 No sé nada, yo soy tigre, no soy perrote! Ah, tigre, contrataste a alguien para que le abriera una grieta, ¿no? No. ¿Qué sí? Sí, por supuesto, solo te decía una broma. Pero, ya, ya no tengo mi arma de jalea, solamente soy un muñeco gigante. Es que te hice unas mejoras, te dio el cuerpo de banana, pero es más grande, pero sin tu arma de jalea. Yo, en cambio, soy de perrote. Me hable por ese ahora. Una, dos, dos. Una, dos, dos, dos. Una, dos, dos. Ya va por eso, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? ¿Estás ahí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.